El sistema de misiones y grandes misiones presidenciales de la revolución bolivariana fue creado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez para satisfacer más eficaz y eficientemente las necesidades del pueblo soberano enfocándose en construir soluciones con el pueblo y llevándole la mayor suma de felicidad posible a todos los venezolanos y venezolanas obteniendo grandes misiones para el pueblo de Venezuela